Siempre da que hablar, y ayer ha jugado boca, ha metido un gol Villa y dejó polémica. Exactamente. Acusado de abuso sexual, Tucú. Pedido de detención de la fiscal. Hoy o mañana se espera que el juez pueda determinar qué va a hacer con Sebastián Villa. Si lo va a detener o no, haciendo un poco el recurso que viene pidiendo la fiscal que les dimos en el día de ayer. ¿Pero qué pasa en todo este contexto? Sebastián Villa fue ovacionado ayer en La Rioja por la hinchada de boca. Fíjense cómo mete el único gol prácticamente del partido. El gesto, ¿eh? Yo no dice, yo no. ¿Por qué? Porque la hinchada contraria, la de Ferro, le venía tirando algunas frases poco fortuitas, acerca precisamente de su situación judicial. Él que hace, yo no, yo no. Posterior a esto, encima también, en sus redes sociales, postea una foto con su gran desempeño en el partido y cita a la Biblia. Cita el Antiguo Testamento con una frase y él se muestra de esta forma religiosa. Vamos a leer, Ale, si se puede, el posteo de Villa en Instagram. Entonces dijo David al filisteo, es lo que postea él, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Samuel 1745. No es la primera cita que hace religiosa. Evidentemente él tiene una postura también de mostrarse públicamente activo a pesar de todo esto. El bajo perfil evidentemente no le va ante la acusación que tiene de abuso sexual y del pedido que se dieron pocas horas antes de su arribo a La Rioja, el pedido de detención por parte de la fiscal. Ahora vamos a charlar, por supuesto, porque es para debatir. Es para debatir porque por un lado, como decimos siempre, está la vía legal y su situación legal hoy, que tiene la presunción de inocencia, más allá de que tiene un pedido de detención. Y por otro lado está la parte moral y qué haces vos ante eso, cómo te mostrás. Y no solamente Villa, sino el entorno de Villa y cuando te mostrás. Sí, cuál es el comportamiento, claro. Digo, el club, el director técnico y demás. Está Gustavo Gravia, que ayer estuvo en el partido de Boca y Ferro, está en vivo desde La Rioja. Gus, querido tiburón, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Tucu? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo le va a todos allí en la mesa? Sí, ustedes estaban mostrando las imágenes. Se vivió, te diría, una situación muy paradojal con Villa acá en La Rioja. Lo primero que hay que contar es que previo al inicio del partido, generalmente los jugadores salen a hacer el precalentamiento. Esto sucede habitualmente, una media hora antes del comienzo del partido. Hubo buena parte del público de Boca que ovacionaba a Villa, como si estuviéramos hablando de Lionel Messi o de Maradona. Y sin tener en cuenta, digo, su situación legal. Porque, insisto con esto que vos decías muy bien, Tucu, bueno, todos tienen presunción de inocencia. Pero como les venimos contando con Diana desde hace ya varias semanas que comenzó este caso, hay muchas pruebas indiciarias que dan, que también, digamos, te llevan a pensar que lo que la denunciante denunció específicamente en la justicia, bueno, tiene bastante viso de realidad. Y de ahí a que toda una tribuna lo festeje, ya no en el momento del gol, estoy hablando mucho antes, no por cuestiones futbolísticas, sino cuando sale a la cancha y lo viven de una manera muy particular, a mí me llamó la atención. Después la tribuna visitante, la de Ferro, obviamente, hizo lo que hacen todas las tribunas visitantes en el mundo del fútbol. Le cantaban, y perdón que repita, pero para que se entienda el contexto, la canción que le cantaban, que era la misma que le cantó la gente de Racing cuando lo enfrentó, la gente de Tire cuando lo enfrentó, es el que no salta es un violín. Le cantaban esto cada vez que Villa tocaba la pelota y cada vez que Villa atacaba hacia la cabecera donde estaba la gente de Ferro. Y mientras la gente de Ferro cantaba eso, la gente de Boca respondía gritando Villa, Villa. Es por eso que en el momento que hace el gol, ahí está justo la imagen, la estamos viendo, él hace como que se lleva el dedo al oído, como diciendo, ¿saben qué? Los escucho, pero yo no. Y le dedica a esa tribuna, que era la que lo apoyó desde antes de que empiece el partido, el gol. Y después hace el bailecito típico, que a mí me parece que en esta situación es demasiado desafiante, demasiado desafiante. A eso se suma que al final del partido, yo no sé si la transmisión televisiva lo tomó, creo que no, se saca una foto con las autoridades de la provincia. Mirá que si vos sos el gobernador de la provincia, te podés abrazar. Ahí está la foto. Te podés abrazar con cualquier jugador, ¿es necesario que te pongas al lado de un jugador que tiene semejante acusación en su contra? Digo, ahí el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, se podría haber puesto atrás, al lado de Salvio, al lado de Salvio del otro lado y no pasaba nada, al lado de Varela y no pasaba nada y eso, digamos, es darle un apoyo público demasiado fuerte a una persona que, como decía Diana, tiene pedido de detención. Gustavo, precisamente por eso te quiero hablar un poco del contexto que venías relatando. La foto, el posteo en Instagram, las dos hinchadas peleándose por Villa, ¿hay como también un intento quizás del jugador de mostrarse públicamente en limpio de su imagen? ¿Hay un duelo un poco por la imagen del jugador y el otro lado por la justicia? Sí, a mí, a ver, lo primero que me llama la atención es que, en este caso, Villa, ¿no? Pueda salir a la cancha, jugar en el mismo nivel en que juega habitualmente, es decir, ser el mejor jugador de Boca y ser el mejor jugador del partido, con un pedido de detención, digo, pendiente en su cabeza, ¿no? Imaginate que nosotros, por preocupaciones mucho menores, no podemos dormir y esta persona que está acusada de lo peor que se le puede acusar, que es de abuso sexual con acceso carnal, que ayer muy bien lo remarcaba Diana, cuando vos lees las 59 páginas de la fiscal, la fiscal da por probado el hecho, ni siquiera dice que hay indicios, ella dice, estoy convencida de que esto pasó y pido su detención, y aún así sale a la cancha y juega de una manera como si no existiera esa denuncia sobre su cabeza, eso es lo primero que a mí me llama poderosamente la atención. Yo no sé si es que se quiere limpiar, lo que Villa me parece que sí capta muy bien es que hay un público muy grande, que es el público de Boca en general, digo, puede haber alguna división entre parte del público de Boca, pero cuando vos vas a la cancha, por lo pronto la gente que va a la cancha lo apoya muchísimo, y Villa siente ese apoyo, si se quiere popular, de parte del mundo del fútbol, específicamente de Boca, y lo usa todo el tiempo a su favor. Ahí quería ir, o sea, en el mundo fútbol y en el código fútbol y en esta cultura futbolera que por momentos es incomprensible, digo, el Boca o muerte, River o muerte, Ferro o muerte, digo, no es un equipo, sino que es la cultura futbolera en sí, hay cosas que realmente son incomprensibles, digo, un gol es una vaca sagrada, un jugador excelente es una vaca sagrada, digo, son intocables desde muchos lugares. Ahora digo yo, no le podemos pedir mucho al fútbol, creo yo, no le podemos pedir reflexión al hincha de fútbol, digo yo, desde este lugar, no siento la pasión, no la comprendo, creo que por momentos, como ser humano tenés que dejarla de lado. Y poniendo eso de costado, hagamos de cuenta en un mundo paralelo que Villa sale favorecido acá, y se termina determinando que Villa no es culpable de lo que se lo acusa y demás. Aún así, vos, siendo Villa, siendo el gobernador de La Rioja, siendo quien sea, en este momento y en estas circunstancias de investigación, con un pedido de detención, ¿te pones a hacer cosas como si nada hubiese existido? Digo, me parece excesivo. Y de mínima es poco feliz. De mínima, de mínima es poco feliz. Me parece de un poco tacto, que es incomprensible, pero también me pregunto, ¿le podemos pedir al hincha de fútbol que haga esta reflexión y que no diga Villa Villa en la cancha? No sé, no sé si se le puede pedir, ¿viste? El hincha de fútbol, yo lo conozco particularmente porque trabajo mucho en ese ámbito, si fuera al revés la situación, si Villa hubiese jugado ayer para Ferro y no para Boca, yo no sé cuál hubiese sido la reacción del hincha de Ferro. Me temo, me temo que quizás hubiese sido parecida a la reacción del hincha de Boca. Y la reacción del hincha de Boca hubiese sido muy parecida a la reacción del hincha de Ferro. Y para esto me sostengo, supongo que muchos hinchas de Ferro me estarán mirando diciendo, no es así, pero me sostengo en otros acusados de otros equipos que, por ejemplo, a Villa le cantaban lo que le cantaban los hinchas de Racing, pero a Centurión, por una causa que no era abuso sexual con acceso carnal, pero sí de violencia de género, le cantaban Centurión, Centurión, digamos, favoreciéndolo. El hincha de fútbol se apoya en una supuesta irracionalidad que no existe. Digo, pues vos tenés una escala moral, juegues tu equipo de fútbol o transites por la vida en tu trabajo o donde sea. Y eso me parece que no está muy claro en el mundo del fútbol. Ahora, lo otro que hay que decir es para qué tienen departamento de género los clubes. Yo no... No.